bengalenses.com un poquitito afuera y la verdad es que este zurdo tiene la bola y él en varios tramos con los gigantes ha portado y ha lucido bastante bien. Muy importante porque él puede lanzar en el medio de el partido, haciéndolo largo tres entradas puede servir de abridor que ha sido su función donde mejor ha lucido y viene de lanzar en México una tremenda temporada de noventa entradas muy bien le fue contacto en Fav entonces es un zurdo que nunca está de más tener dos, tres, cuatro zurdos el gigante del Cibao tiene un tremendo bullpen, eso además de juventud, el dirigente Dorante lo ha valorado en su justa dimensión batazo delineado por poco se la lleva el pequeñín que está allá buscando pelotas en zona Fav el grupo de fanáticos Cacao Power el Cacao Power está por aquí bajito el picheo dos y dos la cuenta para Jason Asensio entonces de aquel lado, Orlando están los muchachos de Fanáticos Fieles que es otro grupo y el grupo del team pura sangre o sea, sigue creciendo los grupos de fanáticos gigantes eso es muy bueno un batazo elevadísimo en Fav en el círculo de espera Michael de la Cruz el círculo de espera claro, sale el círculo de espera con mi claro app y realiza todas tus transacciones desde donde estés próximo compromiso en San Francisco de Macorís será el jueves nos visitan los leones del escogido usted puede comenzar a agendar ese día bueno, el batazo de Asensio Profundo que está buscando atrás el patrullero izquierdo sigue atrás en la pista de seguridad perdí la conexión con ella tan lejos que ya no la veo jomrón de Asensio y se empató el juego Matrille sí, fue un batazo con mucha fuerza hace rato está buscando esa valla extendiendo los brazos por primera vez en el turno porque le ve estaba lanzando muy, muy cerca y se equivoca o no pero hay que darle crédito al bateador que fue paciente esperando ese picheo y empata las acciones aquí en la parte alta del cuarto episodio así que Miguel Blanco que está mirando el partido en Providence dice wow, ¿qué pasó ahí? crédito al bateador aquí porque ha estado lanzando muy buena pelota José sí, le hizo un buen turno y te iba a hacer el comentario de que se ve un mastodonte este tipo en el home y los cortes que había hecho bengaleses.com 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 ¡Suscríbete al canal!